La universidad en su compromiso con la democratización del conocimiento establece su responsabilidad con la formación de personas profesionales y altamente calificadas comprometidas con la transformación en beneficio de toda la sociedad, contando con un talento humano idóneo en aptitudes y actitudes pertinentes para la formación, la investigación, el desarrollo de proyectos colaborativos y la proyección de los servicios institucionales en las comunidades del país. Es por esto que el trabajo en este eje propenderá por el bienestar, crecimiento y fortalecimiento de los diferentes grupos de la comunidad universitaria, identificando que la esencia institucional de la UAN es su comunidad universitaria. El desarrollo integral que se plantea para esta vigencia del plan contempla estrategias enfocadas en cada uno de los grupos de interés que permitan potenciar la comunidad universitaria para alcanzar los objetivos planteados en nuestro proyecto educativo institucional y en nuestro plan de desarrollo. La universidad identifica que el éxito de la misma radica en su comunidad universitaria, cuya gestión y relacionamiento interno son fundamentales para enfrentar los desafíos del entorno en constante cambio. Las estrategias formuladas en el plan buscan la consolidación de la planta profesoral y administrativa con características de alta calidad en lo profesional y lo personal, para darle al estudiante una experiencia altamente enriquecedora durante su estancia en la universidad. Se trabaja por el desarrollo del talento humano de forma integral mediante el acompañamiento y la capacitación constante para la adaptación a los cambios en los modelos de trabajo individual y colaborativo que han surgido en los últimos años. De igual manera, se fortalecerá el relacionamiento con los egresados para que su participación tenga mayor impacto en los proyectos académicos de investigación, innovación, extensión e internacionalización. En el sector de bienestar universitario se desarrollan estrategias orientadas a fortalecer el portafolio de servicios dirigidos a la comunidad, con los programas de beneficios, acompañamiento a los estudiantes, profesores, administrativos y egresados. De igual manera, se están desplegando acciones para incrementar la participación activa desde las facultades y programas y se proyecta diseñar actividades diferenciadas de acuerdo a las características regionales y la promoción de proyectos de exaltación cultural. Si quieres conocer más sobre nuestro plan de desarrollo institucional, te invitamos a que visites la página de la UAN y conozcas mucha más información.